Me siga, no me sigues todavía Bueno, la fiesta que te mueve El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás ¡Escucho bien! Y yo solo sé que montaron Mi papi es mío Mío, mío Yo sí Que si no veo como atrás Yo me hago su lío Yo mami Muévelo La fiesta que te mueve Muévelo Muévelo ¡Gracias!